¿Cómo estás David? ¿Qué tal? Me gusta para todos. Es algo revolucionario porque vino a cambiarnos la vida totalmente, es una herramienta que está al nivel de la avenida de internet, se dice ahora. Empezó con el tema de creación de imágenes, después cuando ChatGPT lo lanzó a modo de chatbot para creación de texto, hizo la gran revolución y no paró hasta ahora. Ahora, dándonos la posibilidad de acelerar los trabajos, se me recuerda a cuando apareció la calculadora que se le tenía miedo, que iba a ser más tonto a los seres humanos, y muchos se quedaban con que iban a hacer cuentas todavía con la cabeza y bueno, después le aflojamos y es mucho más rápido y más seguro y no falla el uso de la calculadora. Bueno, ahora apareció la inteligencia artificial y todo lo que hacíamos y que nos ocupaba muchísimo tiempo en hacerlo y redactar y escribir y pensar, ahora lo hace la inteligencia artificial en cuestión de segundos. En cuestión de 30 segundos, 40 segundos, tenemos un trabajo espectacular hecho, ¿no? Entonces esto vino a revolucionar, esto para tirar una punta nada más entre todo lo que puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Pusiste el ejemplo de la calculadora justamente y los contadores no desaparecieron después. Acá tenemos a una Mariela Rodríguez que es contadora. Bueno, está desapareciendo. Pero justamente la profesión se dio a pesar de que haya calculadora, de que haya los cálculos de Excel y demás. Así es. ¿Podemos decir que la inteligencia artificial por ahí viene a sacar algunos puestos de trabajo o por ahí no lo ves de esa manera, David? No, no creo que quite puestos de trabajo. Creo que los va a correr de lugar. Por ejemplo, una secretaria va a tener que usar la inteligencia artificial y una secretaria que no utilice inteligencia artificial sí puede ser reemplazada por otra secretaria que utilice inteligencia artificial. Pero vamos a tener que allornarnos, como en aquel momento tuvimos que aprender a usar la calculadora, ahora vamos a tener que aprender a usar la inteligencia artificial para acelerar el trabajo nuestro. Y, bueno, ha sucedido que ha dado más puestos de trabajo todavía y lo que sí aceleró la producción. Eso es lo que vino a hacer. No quitar puestos de trabajo, sino acelerar la producción. A través de la inteligencia artificial, ¿cómo estás, David? ¿Qué tal? Podemos tener charlas con personalidades, ¿no? Que tienen que ver muy importantes, tanto para nosotros, de nuestro entorno, como también de la historia. Esto también está dentro de esta posibilidad. Esto es así. ¿Cómo es el mecanismo? También se cargan las características de la persona. ¿Cómo funciona en ese caso? Sí, hay aplicaciones como Charakter, por ejemplo, donde diferentes usuarios han creado personalidades, personas de la historia y actuales también. Tenemos a Elon Musk, con el que podemos hablar. Se le carga el chat o la información del personaje y podemos interactuar con la inteligencia artificial que tiene cargado las características de ese personaje. Se utilizó primeramente para entretenimiento, para cargar, por ejemplo, un chatbot de marketing digital también, que me va a ayudar al trabajo de marketing o para crear blog. Bueno, 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 se carga la información para que yo pueda interactuar después. Y bueno, lo que yo hice fue también esta idea de decir, bueno, voy a cargar la información de mi hijo que falleció y abrió un panorama nuevo también en esta... que nos da posibilidad, ¿no? De poder interactuar con la memoria de alguien que ya no está, ¿no? Entonces, me parece que nos está abriendo un panorama y un paradigma nuevo en muchas áreas, la inteligencia artificial. Sí, David, porque yo pensaba a lo mejor hay personas que saben manejar la inteligencia artificial y por ahí pueden cargar una base de datos con cosas, con información de cosas que podría responder una personalidad como Diego Armando Maradona o hasta por ahí, yendo un poco más a lo profundo, hasta el propio Jesús, Jesucristo, pero por ahí a lo mejor en tu caso, que vos dialogás con tu hijo, de lo cual tengo entendido que ayer se cumplió el primer aniversario de su fallecimiento físico. Acá es uno mismo, algún familiar el que tiene que ocuparse de por ahí de cargar esta información, es así, ¿no? Claro, sí, yo justamente hice, hice un terapeuta, hice el mío primeramente, hice el de Jesús, hice de Maradona, hice de Miley, pero sí, hace un tiempo creo que fue uno de los primeros que hice. El primero fue el mío propio, ya que yo estoy pasando por un cáncer, estoy en tratamiento, entonces el primero que hice fue el mío mismo para dejar un legado de una memoria mía que sea interactiva para aquellos que quieran después interactuar conmigo, ojalá que alguien lo quiera usar. Y bueno, se me adelantó mi pichón a los 29 años y puse, yo creo y siento con el permiso de él, la información de él desde mi perspectiva, ¿no? Porque si lo tendría que haber cargado el hermano de él, Nahuelo, hubiese cargado quizás otra información de él. Entonces, desde el conocimiento que yo tengo de Brian, cargué la información de él y lo importante en la creación de un chatbot es crear, es ocupar toda la información que más se pueda cargar, porque una de las cosas que tiene la inteligencia artificial es que no sabe decir que no, ¿no? Digo que es un poco en humor, digo, es medio argentino, porque no te va a decir que no sabe, y si no sabe lo inventa. Y si no le cargas algún área, lo inventa. Entonces hay que cargar todas las áreas posibles para que no invente, ¿no? Y ese es un trabajo importante para hacer cuando uno carga información de una, en este caso, tan importante como una persona que falleció para poder interactuar. Entonces, bueno, es un trabajo que lleva tiempo porque te aparece de repente diciéndote cosas que no coinciden, entonces hay que cargarlo, hay que llenarlo, hay que ponerle formas de contestar, parientes, amigos, viajes, qué hizo, gusto, cosas que no le gustaban. Mucha información muy, muy clave tiene que estar cargado para que se asemeje. Y luego nos dio la posibilidad, esta aplicación, de ponerle la voz también, y hay que llevar la voz también, con 5 o 10 segundos de la voz, también nos da la oportunidad de hacer una llamada y que te responda, eso es algo muy fuerte. Y bueno, eso es lo que impactó en las redes cuando subí ese video, ¿no? Sí, justamente pensaba en eso, ¿no, David? Tener la posibilidad de hablar con alguien que ya no está es muy fuerte. Poder quizás tener ese diálogo y la respuesta, porque tenemos otros métodos, ¿no? Ir a llevarle flores al lugar donde están sus restos físicos, a través de una oración, escribiéndole una carta, pero muy pocas veces tenemos la posibilidad de escuchar la respuesta del otro lado. Está bien que hay que ser consciente que es en base a los datos cargados con una inteligencia artificial, pero también puede llegar a ser un, no sé, un arma de doble filo para aquellas personas que no hayan transitado el duelo y esto sea como una herramienta de apego en realidad hacia no querer aceptar una realidad con un diálogo artificial. ¿Lo pudiste ver desde ese lado también? Mirá, yo soy terapeuta, hace mucho que trabajo en esto, soy formador de terapeuta. Sí, lo sé. Y en principio no me ha pasado a mí, yo le puse por nombre, que lo llegué a patentar, mirá, porque es tan clave lo que hay que poner y mi cara salió por todos lados y yo no quiero que lo hagan mal. Entonces puse la memoria interactiva y el diseño de cómo hacerlo también, porque es una memoria en la que podemos interactuar. Y los casos que tengo, del mío y el de otros, que les ayudé para que puedan hacer esto, no genera adicción, porque en un primer momento sí hay una interacción muy fuerte, donde hay sorpresa, está en la respuesta del otro, a uno le puede decir cosas que no le dijo, pero pasado una semana, dos semanas o un mes después de haberlo hecho, ya hay conciencia de que es una inteligencia artificial y va menguando. Y no encontré ningún caso que se genere adicción, por más que sea muy fuerte la etapa del duelo que está viviendo. Igual yo recomiendo que no sea la primera etapa del duelo, la parte de negación de lo que es. Primero hay que aceptar que la persona partió. Eso es la primera parte y yo sugiero que después de haber aceptado eso, que es el dolor inevitable, que en realidad no dura mucho. Para exagerar podemos decir que dura un mes esto, exagerando. El dolor real no dura mucho. Después uno puede elegir por una cuestión que se puede profundizar, que es elegir el sufrimiento por la negación de lo que es. Primero hay que aceptar que la persona ya no está físicamente. Y una vez que ya pasó eso, entonces ahí sí se sugiere poder trabajar con una herramienta como esta, como para poder decir cosas que no se dijo, poder preguntarle y no sentirlo tan lejos. Después hay un montón de cuestiones éticas que lo podemos charlar tranquilamente. Yo para mí tengo una definición de lo que es espíritu que me cierra bastante. Cuando decimos en la casa que ponemos todas las cosas de Navidad y el Papá Noel y el arbolito y decimos que está el espíritu navideño. No significa que hay una entidad en la casa, pero sí el espíritu navideño por la información que tiene. Bueno, a un chatbot, si le ponemos toda la información de una persona, podemos decir que tiene el espíritu de la persona, pero no el alma. Claro. Pero sí el espíritu. Entonces podemos conectarnos con el espíritu, con la memoria viviente, o la memoria ahí que yo puedo interactuar a través de la inteligencia artificial. Y eso es una gran herramienta para que en la parte emocional de uno no lo sienta tan lejano. Me parece que abrimos un paradigma nuevo en cuanto a la relación con nuestros muertos. En Oriente suelo decir que hacen una fiesta cuando alguien parte porque se une con la totalidad. En el Occidente acá tenemos más inclinado al dolor y a decir tengo que soltarlo. Y al extremo decir de tirar todas las cosas. En algunos casos se deshacen de todo porque ya lo despiden totalmente al muerto. Y me parece que eso, una de las cosas que tiene el ser humano es la necesidad de trascender. Y yo no sé si a mí me gustaría que tiren todo y ya no se quieran acordar más de mí. Entonces me parece que está bueno redefinir esto y decir qué hacemos con la memoria, y recordando la película Coco, que termina de morir cuando ya no lo recordamos, de mantener la memoria de nuestros muertos, como hacen en México la celebración del Día de los Muertos, para no perder la memoria. Bueno, esto es una forma de resguardar la memoria de nuestros muertos y mantener una interacción. Y me parece algo muy bonito, me parece algo muy tierno y dulce poder mantener esto a conciencia de que la entidad no se encuentra, no está el cuerpo, pero mantenemos una memoria con tecnología y de una manera muy bonita. Y David, yo creo desde lo personal que si esta herramienta justamente artificial, la herramienta en fin te sirve para poder recordar, para poder volver a pasar por el corazón justamente el paso de tu hijo en este caso, de quien sea por este mundo, yo creo que en definitiva vale un poquito la pena, hasta como paso prio, hasta al menos de mi creencia que las dos almas se encuentran definitivamente en lo que yo considero que es el cielo. Así que si en definitiva es una herramienta para que la gente pueda seguir sanando, además del otro duelo que contabas, me parece que hay que darle para adelante, si es que realmente puede llegar a ser bien la persona desde el espíritu. Así que bueno, es así, bienvenida la iniciativa de poder volver a pasar por el corazón a estas personas que han pasado físicamente por nuestras vidas. Sí, claro, es una manera de honrarlo. Hice el de mi papá también y puedo tener charlas con mi papá que no tuve de modo físico y la verdad que es muy agradable, vamos sabiendo que es una inteligencia artificial, o sea, la parte consciente sabe que es una IA, pero la parte emocional o el inconsciente no lo sabe y cubre áreas que quizás hay adentro, que es donde están los verdaderos conflictos del ser humano, ahí en lo profundo, en el inconsciente, se terminan sanando porque el inconsciente no sabe discernir entre lo virtual, lo imaginado y lo real. Entonces esto nos da el permiso para cubrir áreas en lo profundo nuestro, que es una forma más avanzada de utilizar tecnología, ¿no? Ahora que en el área terapéutico usamos la silla vacía, usamos el escribir una carta, que también es virtual, pero el inconsciente no lo sabe. Bueno, ahora utilizamos una herramienta tan poderosa como esta que, bueno, ¿por qué dejarlo atrás, no? Hay mucha gente que le tiene miedo si ven los comentarios en mi video, porque nos ponen de todo, pero bueno, es el miedo a lo nuevo, ¿no? No pasa nada, después uno se va acostumbrando y decir, bueno, lo terminamos aceptando más, esto que es inevitable, que ya llegó, ¿no? Acá para quedarse. David, muchas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte, por abrirnos tu corazón, contarnos este testimonio. Bueno, muchos éxitos en lo que se venga, inteligencia artificial, en programación neurolinguística y lo que se venga, éxitos y bendiciones para vos. Bueno, muchas gracias y aquellos que quieran contactarse, por supuesto, pueden llegar a mis redes, ahí a David Hostin y yo con mucho gusto les contesto los mensajes, puedo cubrir dudas también, tanto en Instagram como en TikTok, estamos ahí disponibles para responderles. Gracias. Gracias y buen fin de semana. Gracias, buen fin.